¡Woo! ¡Woo! ¿Dónde están los Vargas? ¿Dónde están los Vargas? ¡Los Vargas! ¡Le baten la mano arriba! ¡Los Vargas! ¡Le baten la mano arriba! ¿Y qué pasó con los Vargas? ¡Ay, por Dios! ¡Mira lo juez! ¡Ay, yo me muero, me muero! ¡Chiquita me espera! ¡Oye, los Vargas, no pasa nada! ¡Comode, comode! ¡Castiga! ¡Azótale! 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 ¿Para qué se porta mal? ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Azótale, azótale! ¡Vamos, Dios! ¡Eso! ¡Buenas tus sillas! ¡Los Vargas! ¡Los Vargas! ¡Los Vargas! ¡Los Vargas! ¡Los Vargas! ¡Los Vargas! Música No me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer Y si no me lo voy a hacer, mi historia hació su dolor Qué dolor ¡Ven! ¡Arriba, arriba la puerta! ¡Ruguita! ¡Vuelve a la boca de dedo! ¡Arriba, arriba! ¡Ruguita! Nunca he encontrado hasta el sol Se saca el paejo del amor Siempre bailo de pasora galla La antiguita de ser mi hermana Nunca he encontrado hasta el sol Nunca he encontrado hasta el sol Se saca el paejo del amor Nunca he encontrado hasta el sol Nunca he encontrado hasta el sol Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba En las vidrianas En las vidrianas Los fantásticos, la luz Sí ¡Uno! ¡Un amor! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Vamos!